Mientras nos amemos Mientras nos amemos No habrá peligros Así corramos riesgos Nada, nada nos pasará Como amantes y amigos Amor Nunca nos faltará Mientras nos amemos No habrá peligros En el corazón habrá riqueza Abundancia De caricias y besos Nos alejarán de la pobreza De alma Seremos hermosos Mientras nos amemos Mientras nos amemos No habrá peligros No habrá peligros Eres lo mejor que me ha pasado Si no llegas pronto Aún andaría perdido Solo sería Amigo del viento Mientras nos amemos No habrá peligros Mientras nos amemos No habrá peligros No habrá peligros No habrá peligros Nuestro amor Todo lo puede Quita temores Y barricadas En el alma La hoguera enciende Y nos abrigamos En las llamas Mientras nos amemos No habrá peligros No habrá peligros